El recibir este tipo de apoyos o aportes a la campaña de empresas que después van a ser favorecidas con licitaciones o con concesiones, es empeñar al país. Y es muy complicado que todos los presidentes tengan investigaciones y cuestionamientos por la campaña porque Dina Boluarte también los tiene y hablamos del empresario Henry Chimabucuro. Le hago estas preguntas y la comparación porque es lo que corresponde. Usted ahora va a comentar sobre Susana Villarán y el financiamiento que ella aceptó aquí en exitoso en el año, hace cinco años, que sabía de que OAS, sin conocimiento, había financiado su campaña para la no revocatoria y a pesar de eso ella se encuentra en libertad, salió en el 2020 porque entiendo que es una persona vulnerable. Terrible porque en realidad, para que entienda la gente y la población, el recibir este tipo de apoyos o aportes a la campaña de empresas que después van a ser favorecidas con licitaciones o con concesiones es empeñar al país. Va a decir, dame el dinero para después ayudarte las obras y te doy las obras pero bajo algún condicionamiento adicional también si es que yo soy autoridad. Entonces empeñas al país, no le das calidad en la obra al país y haces pues que esa ejecución de las obras sea una ejecución de obras en contra de lo que realmente necesita la ciudadanía y plagadas de corrupción. Y lo estamos viendo de manera sistemática. Está el caso de OAS, está el caso de Odebrecht, donde han habido una serie de presidentes, por supuesto, implicados y eso es cuando el país se pone en venda. Utilizan una campaña política para decir, voy a ganar y por lo tanto, financiame, hazme mi campaña porque todo esto yo te lo voy a devolver cuando yo sea gobierno y tú quieras postular estas obras. Entonces, una situación que se ha visto no solamente en el Perú, se ha visto en otros países también de la región, como en el caso Lava Jato, y que definitivamente es algo que ya la justicia ahora está actuando. Se empiezan los juicios y sí, los responsables, aquellos que le han robado al país, necesitan pues asumir sus responsabilidades. Y el caso de Yarán es emblemático porque en campaña se mostraba como otra persona, con la chalina verde, todo para todos, pero finalmente el trato que hizo con los peajes nos ha endeudado de por vida, nos ha perjudicado absolutamente y eso demuestra que la corrupción no tiene color político, no tiene ideología política, izquierda, derecha, centro, como quieran llamarlos, hay corrupción. Sí, por supuesto, no tiene ideología política y la única manera de que nuestro país salga de este flagelo que es la corrupción es teniendo políticos con valores y cuadros políticos que realmente le permitan dar a la ciudadanía soluciones correctas y concretas, pero mientras que sean las cúpulas de los partidos políticos los que elijan quiénes van a ser los candidatos y quiénes van a representar, digamos, la cédula de votación vamos a volver y vamos a hacer lo mismo. Ya se eliminaron las elecciones primarias, por lo tanto en las próximas elecciones vamos a seguir eligiendo lo mismo, va a decir, lo que nos ponga y lo que nos impongan las cúpulas de los partidos políticos. Los dueños, ¿no? Los dueños. Exactamente, entonces el ciudadano pierde la posibilidad de elegir algo mejor. Nuestro país, sí, es una historia de corrupción nuestro país y ojalá algún día podamos cambiarla y la vamos a cambiar, ¿con quién? Con gente y ciudadanos que tengan valores por querer hacer las cosas bien.